Música La vida tendrá una recarga en la arena, que sí Que veces nos encontramos porque lo que creíamos era cierto o no lo es Porque lo que creíamos que las personas nos hacían, nos daban, no es cierto, es como mentira Y entonces nos sucede en el barrio, y dentro de lo que habla la canción Música Cuantas veces tan bravante, esta oscuridad No, hay dirección, no, no encuentro el sentido, es cierto, es decir, no es cierto Cuando se da la sonrisa, tiene su cara a mi cara Música 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 Música